Hola, grupazos, José Fuentes. ¿Cómo están? Estamos aquí al minuto con lo que está pasando en Argentina. Obviamente es una bomba de tiempo. Todo esto ya ha detonado la bomba, eso se sabe. Ya sabemos que empiezan prácticamente a decirles mentiras que ya no pueden ocultar las verdades. Ok, y las quieren seguir dando mentiras para tapar el sol con un dedo. No se puede ya. Ya saben que las exportaciones pararon. Ya saben que hay un 25% en todos los precios que hay. Ya saben que no hay materia prima. Ya saben que se detuvo bastante todo lo que es el comercio. Porque hay una devaluación tremenda. No saben qué van a hacer. Es un problema tremendo. Ya se los había dicho. No es nuevo para ustedes. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, van a tener que llamar. Ok. Van a tener que llamar a los dos que quedaron al último. Ok. Y van a tener que... Aquí se define prácticamente parte del proceso. Van a tener que ver cuál de los dos es el que les va a funcionar mejor en cuanto a cómo van a pagar esto. Ok. En cuanto a cómo van a seguir. Ok. Cómo van a seguir las cosas. Los trazos de tiempo en lo que tienen que pagar. Qué es lo que van a... Qué es lo que van a... A traerles a los que les deben. Ok. Porque hagan de cuenta que ahorita voy y empeño mi reloj. Ok. Y ya no tengo el dinero para sacarlo. Entonces, ¿qué van a hacer para poder sacar ese país de ese pozo en el que se metieron? ¿Qué viene? Bueno, prepárense porque creo que Maza se va. Ok. Creo que Maza se va. Ya empieza el problema. Ok. Va a querer aguantar ahí o creyó que iba a aguantar ahí hasta que llegaran. No va a aguantar hasta que llegaran las elecciones presidenciales. Mi predicción es que Maza se va. Ok. Yo no creo, yo no lo veo que vaya a aguantar ahí. Va a estar pidiendo prestado. Se va a venir una devaluación. Lo van a colgar. O sea, si se queda ahí es una locura. Va a tener que inventar algo. Mi visión es que se va. Ok. Sigue con lo de la presidencia. O lo sacan. No sé. Una de las dos cosas. Ya no se puede más. El pueblo va a estallar. Y bueno, ahí se acaba su... Es parte de lo primero que va a pasar. Se acaba su juego. Si llegase a llegar hasta el final. Ok. Hasta el final. Estaría muy... Sería una cosa insólita. Sería una cosa insólita. O sea, llamaron a los dos que... A los dos que les dije que iban a quedar. No llamaron a él. Ok. No hay una... No hay una... No hay probabilidades de que ese tipo quede. Ya sabemos eso. Entonces se va a tener que largar. Le van a decir, lárgate. No te queremos ver. Ok. Todo lo que son las compañías que están a... Que están este... Que están reclamando que les... Que les paguen. Que las compañías... Los bancos que les dieron el dinero. Los países que le dieron el dinero. Está metido en un problema grande ese señor. Ahora él mismo se metió. No se preocupen. Le va a costar muy caro lo que hizo. Ok. Y simplemente ahorita... Ahorita. Ahorita. En este momento. Les puedo decir que hay gente que no lo quiere ni ver. Estados Unidos no quiere saber nada de ese tipo. Nada quiere saber de ese tipo. Va a pagar un precio caro por lo que hizo. Va a pagar un precio caro por este... Por abusivo. Por verse volado de los argentinos. Por verse volado de su país. Por ver... Por ver este hecho. Lo que hizo. Los metió en un gran problema. Yo se los dije. Desde el principio se los dije. Que ese señor iba a hacer un desastre en Argentina. Ahí está. Obviamente. Obviamente. Aquí empieza la corrupción argentina. Van a llamar a estos dos idiotas. Y les van a decir. ¿Cómo es posible que no hayan visto que el tipo estaba pidiendo prestado? Están corriendo de presidentes. Ok. Y no dijeron nada. No hicieron nada. No observaron nada. No crean que los van a llamar para tomarse un mate con ellos. Ok. No los van a llamar para eso. Esos dos idiotas. Los van a llamar para decirles. ¿Qué diablos estabas haciendo que no veas esto? Estás de diputado. Ok. O de diputa pendejo. Ok. Tú estás. Estás. Eres. 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 Eres una persona que está en el gobierno. Ok. Esta Patricia Buchanan. Porque se la pasa borracha todo el tiempo. Ok. Y no estás viendo lo que está pasando en el país. Y mira cómo están. O sea. Y ustedes dos idiotas. Son los que están ahorita aquí. Y son. Uno de los dos va a quedar. Yo sé quién va a quedar. Uno de los dos. Y tal vez sea temporal. Porque son unos idiotas. ¿Qué vamos a hacer? Van a seguir. Tienen que seguir. Eso es lo que tienen que seguir. Aquí está el cuaderno. Tienen que seguir paso a paso. Lo que les vamos a decir. Hasta que llegue otra persona. Que pueda aguantar el país. Sabe. Estados Unidos sabe que ninguno de los dos. Y el mundo. Que ninguno de los dos está capacitado. Para una devaluación de este tipo. Ok. Para. Una reestructuración de ese país. Va a ser otra persona. Yo no veo que. Que ninguno de los dos. Esa es una visión. No es una predicción. No veo que ninguno de los dos quede. Ok. O que termine. Que termine su mandato. Va a haber un problema terrible. Ya en los medios de Estados Unidos. Se está diciendo. El admirador. El admirador de Trump. Es un problema tremendo. El que tiene ese tipo ahorita. En Estados Unidos. No. Lo quieren. No. Lo quieren. Ok. La élite. Sucia. Cochina. Ladrona de Estados Unidos. Como los Biden. Los Clinton. Que son los que mueven al mundo. Tienen que entender eso. Métense eso en la cabeza. No. Lo quieren. ¿Por qué? Porque se puso de hablador. Se los dije. Aléjate de Bolsonaro. Aléjate de Trump. Aléjate de estar diciendo estupideces. Y concéntrate. En tu campaña. No. No entendió. Es un loco. Es un loco. El tipo sabe de mí. Se le dijo al tipo. Muchas veces. De la crema y nata. O la nata y crema. No sé cómo se programa. Cuando dije que tenía un atentado. Le dijeron a él. Que un vidente. No sé cómo me quieran llamar. Así como hablan ustedes. Le estaba pronosticando. Que se iba a morir. Estaba pronosticando. Que iba a llegar hasta el final. El tipo sabe de mí. El tipo sabe de mí. Ok. ¿Qué hizo? Lo único que fue a hacer. Es seguir con su locura. Entonces. Ahora. Ya se metió a estos enemigos. No lo quieren ahí. Ok. Yo no les voy a decir. Quién va a quedar. O quién no va a quedar. Yo no estoy diciendo. Que le va a quedar a la otra señora. Estoy diciendo. Que eso es algo que ustedes tienen que ir. Y averiguar. Yo no se los voy a decir. Ok. Entonces. Yo no sé si van a apostar. Van a apostar por el más joven. Ok. Un poco más sobrio. Yo no sé si el tipo haga algo. No me conste eso. No lo sé. Ok. O por la señora esta loca. Ok. Que se la pasa tomada todo el tiempo. Es algo que Estados Unidos va a tener que decidir. Con el Banco Central. Estados Unidos está secando a China. Estados Unidos está secando a Rusia. Ok. Ya el rublo en Rusia. Está prácticamente en el suelo. La economía de China está en el suelo. Entonces no van a dejar que un idiota. Ok. Que es admirador. De este. Al tipo que quieren ver metido en la cárcel. La élite. La élite. La élite cochina. Yo no estoy a favor de nadie. Ya vamos a hablar de. De quién es Biden. Ahorita no vamos. No me voy a meter en eso. Tienen a un tipo que es admirador. De alguien que repugnan aquí. Ok. Entonces. Tiene un gran problema ese tipo ahorita. Ok. Ya no se puede retractar. Ya dijo que su modelo de estilo es ese. Que le gusta. Ya dijo cuál es su plan. Se puso a hablar locura y media. Estados Unidos no lo quiere. Yo no sé. Qué van a hacer con él. O sea. Argentina está en manos de mucha gente. No. No. No porque. No porque. Sea culpa de ustedes. O porque yo lo esté diciendo. Porque vendieron a Argentina. Ok. Vendieron a su país. Entonces van a tener que esperar. A ver qué quiere hacer el mundo. A cuál de estos dos idiotas prefieren. Ok. Y uno va a tener que. Me imagino que uno va a estar ahí. Temporalmente. ¿Cuál? No sé. Vayan a votar. Hagan lo que quieran. Ya es totalmente su cuestión. Ya sabe el mundo a quién van a quedar después de esa cita. Van a tener que hablar con uno de los dos. Van a ir a una entrevista de trabajo. ¿Ok? Es así de mal como esté este país. Van a ir a una entrevista de trabajo. Y si va miles de personas y votan y quieren que ganen uno, eso ya es irrelevante. ¿Ok? Va a poner a Estados Unidos al que quiera poner. Así, así de sencillo. Ya saben que es muy fácil robar elecciones. Ya saben, si Estados Unidos dice Bullrich, Bullrich va a quedar. Si Estados Unidos dice mi ley, mi ley va a quedar. Yo sé quién va a quedar. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco, paso a paso. Yo ya no voy a decir más porque viene aquí mucha gente a confundirse, estar como una loca, estar hablando cosas. Ya les di a los dos que les dije. Ahí están. Hagan su trabajo ustedes. Vayan, votan o no voten. Ya es irrelevante. Es más, es irrelevante ya. ¿Ok? Simplemente quiero esperar a ver qué es lo que pasa con Maza. Quiero esperar a ver qué pasa con CFK, que está escondida, que no sale. Quiero esperar a ver qué pasa con Fernández. Y de ahí a ver, a hablar algunas, este, algunas cosas, algunas probabilidades, algunas visiones. Ok, que sé que van a empezar a salir y ver qué es lo que sucede. Tienen que aguantarse. Tienen que ver a quién le dan el trabajo. Así de sencillo. Bueno, desgraciadamente, eso es lo que va a terminar pasando. Pasó en Brasil. Pasó en Brasil. Mucha gente dice que hicieron trampa. Yo no vi eso, pero mucha gente dice que hicieron trampa y ganó Bolsonaro. Yo no sé eso. Ok, dejaron a Lula. Aquí en Argentina no tienen a nadie de la izquierda. Maza no le van a dar el país a Maza. Va a ser uno de estos dos y se van a ir, se van a ir por alguno de los dos. Eso es todo lo que les digo. Tiene que hacer una, si los va a llamar, los va a llamar el Fondo Monetario y los va a llamar Estados Unidos, van a tener que dar la entrevista de su vida. Ok, o van a tener que hablar con banqueros, o van a tener que hablar con gente que los va a estar observando. Si este tipo empieza con sus locuras, ok, ya saben la respuesta. Ok, ya saben la respuesta. Está un loco con una corrupta muy calculadora, muy calculadora. Ok, es obvio que es una corrupta, está con la reta, tiene mucho tiempo en la política, el que está en la política es corrupto. Es así de sencillo. Entonces, la mayoría. Entonces, va a pasar eso. Prepárense porque van a tener, tienen más cosas. No se les haga raro, no se les haga raro que este, que todo cambie, que entre uno de ellos y diga voy a agarrar al país temporalmente. No se les ha agarrado tampoco eso. Yo no he dicho nada, me voy a esperar a todo lo que va a pasar. Quiero que ustedes lo vean solitos. Que entre una vez y diga voy a agarrar al país por un tiempo en lo que las cosas se mejoran y la persona correcta llega, ok. No están capacitados para una locura como la que está pasando por culpa de este idiota de masa. Entonces, van a tener que esperar y ver qué pasa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la predicción? La predicción es que se calmen. La predicción es que mediten. Yo les dije la vez pasada que lo más duro ya haya pasado. ¿En qué sentido lo más duro ya pasó? En que ustedes yo creo que tienen la capacidad de aguantar, ok. Se les ha dado mucha información para que mediten, para que se calmen, para que estén en el momento presente, para que puedan respirar, para que puedan tranquilizarse. Ya sabemos todo eso. Se les ha dado mucha información. Creo que los que de verdad están en este canal correctamente van a estar tranquilos, ok. Y lo veo. Hablo con mucha gente de Argentina. Veo que hay tranquilidad hasta cierto modo, ok. No están impresionados porque ya sabían lo que yo les había dicho. Pero eso es lo que va a pasar. La gente que no está en lo que tiene que estar se va a volver loca, ok. Se va a volver loca. ¿Cuál es mi consejo? Saquen el dinero del banco. Eso es lo que les puedo decir. Saquen el dinero del banco porque va a haber un problema tremendo, gigante. Eso es lo que quiero decirles ahorita. O sea, es una predicción de que el dinero se va a acabar. Yo no les puedo decir eso, ok. Porque serán muy irresponsables de mí. Aunque lo viera, yo no les podría decir eso. Esa será una irresponsabilidad tremenda, ok. Porque son miles los que vienen aquí. Yo no voy a decir eso. Yo les estoy dando a ustedes un consejo, ok. Y una visión. Saquen el dinero del banco, ok. Ténganlo en su casa. Dejen muy poco en el banco si tienen que dejar algo. Porque se viene un quilombo tremendo en Argentina, ok. Eso es lo único que les digo. Ya se los había dicho. Nada de esto es nuevo. No pueden estar los que de verdad están en este canal. Pues, oh, no, es que sí, es que quién sabe qué. Y nada de esto es nuevo. Ya se les había dicho, ok. Ya se les había dicho. Y ustedes están viendo que estas cosas siguen pasando. Que esto está moviéndose a una dirección que no le conviene a nadie, ok. Y que la verdad, la verdad, ninguno de estos dos va a poder con ese quilombo. Y si puede, va a ser porque van a tener muchísima ayuda del extranjero. Si deciden quedarse con uno. Yo la verdad, yo la verdad, en este momento, es una visión, no es una predicción. En mi visión, yo no veo a ninguno de los dos que va a terminar con este país así como está. No lo veo. Yo creo que va a aparecer una persona que va a ser la indicada. No veo que ninguno de los dos. Y si llegase a pasar, ok, si llegase a pasar, va a ser con mucha, muchísima ayuda, ok. Y va a ser un trabajo muy fuerte con muchísima ayuda porque no están capacitados. Olvídense, no están capacitados. Ustedes tienen que entender que esto se está evaluando porque ya la gente escuchó las locuras de este demente, ok. Hablando de cosas como que quiere dolarizar y que quiere privatizar y que los Estados Unidos están como, ¿qué es esto? O sea, una bomba atómica y una bomba nuclear. Por eso es que aquí en este momento en Wall Street, ok, las noticias son de que, por decirles una cosa, un demente admirador de Trump, ok, ultraderechista, ok, con ideas radicales, que quedó en Argentina como primer lugar y el mundo está en asombro, ok, y devaluaron a Argentina. Claro, lo devaluaron por él, lo devaluaron por él, lo devaluaron por él, ok, porque no quieren, no, están, están oyendo las locuras que habla el tipo y dicen, ¿qué pasó? Nos deben mucho dinero, ok, si yo te estoy dando a ti, ok, un Ferrari y te estoy dando una casa y te estoy dando una, y te estoy dando, y te estoy, y te estoy vendiendo una lancha, ok, o un bote y después, ok, te, 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 te quedas sin trabajo, ok, y me dices que vas a trabajar, un ejemplo, por decirte un ejemplo, estás trabajando, estás trabajando en este, en la, en la bolsa como, como este, como broker y después me dices que te vas a ir a trabajar al mall, ok, a vender zapatos, ok, y que vas a poner una, y que vas a tratar de poner zapaterías con lo que aprendas, obviamente me voy a poner igual, me voy a poner igual, ok, ¿qué clase de mente es este que está hablando? ¿qué está pasando? ok, los van a devaluar y los van a devaluar, tienen que hablar con ellos, tienen que sentarlos a los dos, ok, y quitarle, quitarle la botella de bucanas a Patricia Bucana, ok, y tratar de calmar a este idiota, amarrarlo en una silla, ponerle una cinta en la bocota, ok, y decirles, ¿qué van a hacer? ¿cuál es su plan? plan, escribe tú, porque ya no soporto que sigas hablando, escribe el plan, ok, no lo van a agarrar en las manos, escribe el plan, pon aquí, ¿qué vas a hacer? queremos ver qué diablo vas a hacer, y la otra señora sobria, a ver, ¿tú qué vas a hacer? y van a tener que escoger alguno, así de sencillo, van a tener que escoger alguno, y así va a quedar esto, ok, y si el otro sale todo a Argentina, y salen, 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 salen los perros de Argentina, con los caballos de Argentina, y sale Batistuta con sus empleados, y sale, y llega Lionel Messi con todos los jugadores, y salen, y votan, y todos votan por mi ley, no importa, no va a ganar, si ellos no quieren que gane, no va a ganar, o en su contrario con Cristina, van a quedar ahí los que digan los bancos, que diga el banco que va a poder realizar ese trabajo, ok, así de sencillo, así de sencillo, ¿por qué? porque no va a ser posible que dejen a un demente en esa situación, es una locura lo que está pasando en Argentina, Argentina, no le van a dar un país de esos a una persona, estoy hablando de los dos, estoy hablando de los dos, a una persona que no sabe ni qué, esa señora no habla nada, por lo menos el otro dice, dice locura y media, esa señora no dice nada, no sé cuál es su plan, ok, nadie sabe cuál es su plan, combatir la corrupción, ya se tardó, ya se tardó, tiene años ahí, ok, o sea, ¿cuál es su plan? combatir la corrupción, o sea, vieja tonta, está en masa, robe y robe y robe, combate a masa, ¿combatir qué? entonces es una locura, asustan, asustan al mundo, los dos, asustan al mundo los dos, yo creo que va a haber una locura, locura por pasar en Argentina, espérense, espero me equivoque, ya es muy difícil que me equivoque, nunca, muy difícilmente me equivoque, ya se los, les dije que iba a llegar a esto, les dije que iba a pasar esto, y Argentina es un país con muchos recursos, ok, mucha gente siembra, mucha gente tiene sus gallinas, tiene sus vaquitas, mucha gente tiene cosas, yo creo que van a estar bien a nivel nación, a nivel, vamos, a nivel de productos básicos, algo, algo, algo van a arreglar ustedes, están en problemas ellos, todos, todos están en problemas por corruptos, por tontos y por mentirosos, todos, desde mi ley hasta Cristina, todos están en problemas, ok, y a lo mejor que puede pasar con uno de estos dos que va a entrar, es que lo tiren ahí nada más para que, para, para disfrazar algo, maquillar algo, y después lo saquen de ahí, lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar, es de que, Estados Unidos, Estados Unidos, ponga otra persona, puede pasar también, es otra visión, ponga otra persona, que crean que va a poder con esto del país, no sé cómo, yo sé que tienen una constitución y que hay que votar, la gente se va a volver loca, ok, yo no sé si este, si va a ser, no sé quién, no sé en qué estén pensando ahorita, yo creo que lo, lo, lo más adecuado, lo más normal ahorita, es que adelanten las elecciones y que echen a uno de estos dos locos ahí, que lo avienten ahí, ok, son expertos en aventar gente, aventaron a Putin cuando la, la Unión Soviética quebró, me imagino que van a, aventaron a, este, aventaron a Noriega cuando Panamá estaba como estaba, aventaron, avientan, avientan, yo creo que a uno de estos dos lo van a aventar, van a tener que, van a tener que ver con quién van a hablar, es mucho dinero al que deben, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, la izquierda, la izquierda en Argentina está acabada, está acabada, está derrotada, no va a volver a ver eso, es un señor que tiene muchos problemas, corre su vida en peligro, su vida corre peligro, la vida de masa, corre peligro la vida de masa, yo no sé ahorita en qué momento, ya veo que va a haber una tranquilidad en la cuestión, en la, con lo de mi ley, ¿por qué? porque, eh, se van a dar cuenta, ok, la gente que, la gente que estaba compitiendo con él, que posiblemente lo aíslen, ok, por las locuras que hablan, se van a dar cuenta ustedes de eso, yo creo que ya está más tranquilo todo, posiblemente dije, no dije que lo van a aislar, posiblemente, ok, vamos a ver qué pasa, vamos a ver que lleguen a esa, a esa, a esa, a esa parte donde los entrevistan, donde van a tener que hablar con ellos, y van a tener que decidir quién queda, ok, ustedes se van a dar cuenta, votar o no, ya eso no importa, ya, yo creo que después de que hablen con ellos, que sepan, van a tener una, una, una analogía bien de quién va a quedar, ok, y este, y bueno, va a ser una, va a ser una locura también, porque si este, si, eh, si los dejan ahí, ok, eh, después de que pase esta locura, y en una semana, empiezan, empiezan con locuras, ok, esta señora, a no, a no estar, a no estar, este, eh, a no estar metida totalmente en las cosas que están pasando, si no tiene conocimiento, si no tiene experiencia en economía, si no tiene, si no, si no puede formar un aparato, eh, de trabajo, correcto, es una señora grande también, ok, va a ser un problema tremendo, y va, van a seguir los problemas en Argentina, ok, este señor, si empieza a hacer locuras, yo no sé si va a escuchar a esta gente, o espero que escuche a alguien, no sé si tiene la capacidad para, para, este, eh, para seguir, eh, instrucciones, puede que le den el trabajo a él, yo no, yo no, yo no les voy a decir quién, pero se ve una locura en Argentina, se ve una locura en Argentina, esténse pendientes, estén preparados, eh, yo les dije que iba a seguir hablando sobre las cosas que estaban pasando, que se iba a poner cada día peor, eh, cada minuto, cada segundo, ok, pero bueno, les estoy diciendo dos cosas, ok, ¿cuál es mi predicción? Mi predicción es que van a cerrar los mercados en Argentina de una manera brutal, mi predicción es que, o visión, es que van con los bancos, va a haber un problema con la banca, acuérdense lo que les estoy diciendo, y lo otro es de que estos dos van a tener que dar la entrevista de su vida, si uno de ellos quiere ser presidente, y se van a tener que calmar, ok, eso es lo que va a pasar, ustedes se van a dar cuenta, vamos a ver qué sucede, mañana va a ser otro día con más, más peso, más se va a exacerbar todo, todo se va a ir poniendo más, más, más complicado, ustedes se van a dar cuenta, y vamos a ver qué sucede, espero, por el bien de Argentina, que uno de estos dos locos entre y se largue, por el bien de Argentina, ok, y que las unidades financieras entiendan que no es gente que está preparada para manejar un país con esos problemas, ok, van a tener que, van a tener que buscar a alguien que sepa, alguien que esté preparado, alguien que tenga la capacidad, ok, yo sé quién, no está todavía ahí, pero yo sé quién, ok, y que pueda hacer, que pueda hacer esa función, ok, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, son viejos ya, o sea, no son jóvenes, uno tiene cincuenta y tantos años, y la otra señora ya también, ya es una señora muy grande, no se le puede enseñar a un, este, a una, a un burro viejo, nuevos trucos, como decimos aquí en Estados Unidos, entonces, no sé qué van a hacer, van a tener que, van a tener que decidir a cuál de los dos le dan el trabajo, van a ver ese show de elecciones, ok, pero a fin de cuentas, va a estar ya todo decidido, va a estar todo decidido, yo creo que, que eso va a ser nada más complementario, inclusive ya se está hablando, ya se está hablando de que le quieren hacer trampa a Javier, yo no sé si eso ya está, ya está, este, ya está pasando, yo no sé si ya decidieron, porque yo no digo allá, yo creo que apenas van a hablar con ellos, pero no se me haría, no se me haría nada raro que eso pasara, ok, y igual, la señora puede tener más votos, están igual, están, están, en cuanto a votos, no hay una, tienen que entender, el animal de ella era la reta, ya se lo quitó de encima, y ahora ya se unió a él otra vez, ok, lo más seguro es que convienen esos votos, y que la, la gente de, este masa se vaya con ella, no se van a ir con el otro, ok, y que los que no votan, decidan qué van a hacer, no sé, eso es algo que ustedes van a tener que ver, yo no se los voy a decir, lo único que les puedo decir es que, masa está en problemas, masa va a ir a la, masa va a ir a la cárcel, masa va a pagar por todo lo que hizo, eso es lo que les puedo decir, no se va a quedar ahí, no se va a quedar así, ok, veo que se va, veo que se va antes de que salgan las elecciones, y se va de la candidatura, se escapa, se esfuma, no hay más, ok, o se lo llevan, yo no veo que ese señor, se los dije, ese señor no llega a la presidencia, se los dije, estaba tratando de, de hacerse el payaso y llegar allá, y que voy a ser presidente, y que con eso ya salgo, se acabó, se acabó el tiempo para masa, se acabó el tiempo para masa, se acabó todo esto para todos, se acabó el tiempo para mi ley, se acabó el tiempo para Patricia, se acabó el tiempo, que está escondida como una rata, ahorita es Cristina, desgraciadamente, quiero decirlo así, y a esa la van a llamar, a esa la van a llamar también, la hizo perfecto Cristina, Cristinita, la hizo perfecto, ok, aventó, aventó, a un este, a una, aventó la carnada, ok, al más idiota, ok, y lo puso a él, hacer y deshacer, y ella está escondida, sin hablar, sin nada, igual el borracho del presidente que tienen, es una locura, es una vergüenza, es una, una, es un asco, perdón que les diga eso, es un asco lo que esa señora hizo, pero a esa también la van a llamar, esa es la predicción, esperen lo que va a pasar con masa, esperen todavía lo que viene en Argentina, tengo muchísimos amigos en Argentina que están nada más viendo y riéndose, ok, porque, porque siente que está en otro nivel espiritual, ok, muchos amigos en Argentina que lo único que hacen es, hablo con ellos, hablo con argentinos todos los días, ok, lo único que ven es, este, es lo que está pasando y, y saben, saben que van a salir de esto, saben que van a salir de esto porque están en otro nivel espiritual, están totalmente en otro nivel espiritual y espero que ustedes también, aunque no hable con ustedes, que me siguen, estén en ese nivel, no se preocupen, no tomen las cosas personales, espérense, todo se va a corregir, todo se va a arreglar, pero ahorita viene un verdadero pinche caos, sí.